Cuando al panteón ya me lleven no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade que lo tolle en lo adentro tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo anduve rodando Por eso quiero me ir con una banda tocando Cante no llores muchachos que yo le he de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarque las iniciales de aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Bonito mi chapete bonito Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y blindes señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarque las iniciales De aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Que el que muere ya no es nada Y no61 aigran Que el que muere ya no es nada Música Gracias por ver el video.